Hoy, este día, es muy importante para Universo 2000. Tengo la oportunidad de acabar con ese piojoso. Ya terminé con su padre, ahora me falta su hijo. Tener esos dos trofeos ahí en mi casa es lo máximo y lo voy a lograr, sea como sea. Universo 2000, por fin hoy, en la Arena México, cabellera contra cabellera. Recuérdalo, voy por tu cabellera. Y pase lo que pase, esto no termina aquí. Y enseguida tendremos el encuentro esperado por todos ustedes. ¡De cabellera contra cabellera! En este momento aparece la figura, orgullo del lago de Moreno, Jalisco. Interesante de los hermanos Dinamita. Es actualmente el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señoras y señores, aquí tienen ustedes Universo 2000. Con su hermano, Jalisco, Jalisco. Con su hermano, Jalisco, Jalisco. Con su hermano, el mayor de los Dinamita, Carmelo Reyes, Jalisco. El ha querido emular las casañas de su señor padre, El orgullo chacatecano ha formado todo un grupo de luchadores, a los cuales ha bautizado como los perros del mar. Sus fans se han dado citas aquí en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana para apoyarlo en este encuentro de cabellera contra cabellera. Señoras y señores, aquí tienen ustedes al hijo del perro Aguayo. Y como Susecón lo acompaña hoy su señor padre, el perro Aguayo. Todo un ídolo, un señor que ha hecho toda una época dentro de la lucha libre. Aquí tienen a Susecón, nuevamente amigos nuestros, el perro Aguayo. Señoras y señores, amigos nuestros, de esta manera llegamos a este encuentro esperado por todos ustedes. Luchan el mano a mano, cabellera contra cabellera. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Haciendo la aclaración, este encuentro será sin empate y sin indultos. En caso de empate, ambos luchadores serán rapados. Se enfrentan el orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco. Universo 2000, su adversario, el hijo del perro Aguayo. ¡No! 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 La locura, la locura en esta monumental Arena México. Lucha súper estelar, cabellera contra cabellera. Apareció el hombre leyenda, el perro Aguayo En la esquina de su hijo, Carmelo Reyes Y en caras está en la esquina de Universo Así inicia este combate, Universo 2000 Derrida japonesa, una proyección ahí Luego sentó el doctor Alfonso Morales Gracias Miguel Hinares y Rodríguez Amables amigos de la República Mexicana Cabellera contra Cabellera Vamos perro, vamos La gente le grita, aquí tienen ustedes amables amigos a dos coterráneos Aquí tienen a la máxima leyenda de la lucha libre Pedro Aguayo Damián Nacido en Ochisclán, Zacatecas, pero se ve Aquí tienen a esta que es Carmelo Reyes El amo de la cuchilla, el rancho de la cuchilla En Lagos de Moreno, Jalisco, saludos Salta lejos Hernández ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Qué caída, por Dios! Una caída sensacional que Universo 2000 está haciendo realidad Universo 2000 tenía los lumios a su favor Y en esta ocasión lo está haciendo realidad Miles de brazos se ven sobresalientes de las tribunas Las borras se dividen en el universo 2000 ¡Pero no son muchos! ¡No son muchos! ¡No, no, no, doctor! ¡Son miles de brazos! ¿Tú, ¿a poco hay muchos seguidores? Sí, como no, y no pueden dar crédito Los aficionados que le van al perro ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! Sí, parecía que iba a llorar Bueno, pues ahí está Marisol También de los perros del mal Observen ustedes, una rapidísima primera caída Señoros y señores, ¡qué forma! Movimiento perfecto, manera de suple para llevarse ahí Al hijo del perro aguayo Rápidamente lo gira para aplicarle este medio cangrejo Ahí, con toda su fuerza, Universo Andrés Reyes Castigando seriamente la extremidad inferior Y la cintura La columna vertebral del hijo del perro aguayo Otro ángulo En la magia de la repetición Observen ustedes, aquí está Universo 2000 Llevándose esta primera caída En esta lucha de cabellera contra cabellera Arrudo tardial a los amigos allá en Fortín de las Flores, Veracruz Rafael Trezanata Rafael Trezanata Y también, saludo cordial para Alfredo Armenta Como siempre, siguiendo estas transmisiones de Televisa Deportes Desde este que es el máximo escenario De la lucha libre profesional en México Rapidísima primera caída, doctor Niamelo